quinta parte de 85 quinta parte significa división entre 5 así que al 85 lo vamos a dividir entre 5 viendo este primer número vemos que es mayor o igual que el de adentro y siempre que sea mayor o igual se puede empezar con ese así que 5 por cuánto me da cercano a 8 sin pasarme por 1 verdad queda 5 y así debajo para restar la resta es 3 como ya ese resto baja el otro ahora 5 por cuánto para 35 exacto por 7 35 ahora lo restamos y queda 0 como ya quedó 0 y no hay números que bajen ahí termina y la respuesta o sea la quinta parte de 85 es el 17 y listo